y lo más bandido que ha pasado por esta tierra eres tú frank y tras de mala persona mal esposo mal padre y todo en frank y retírate bueno ya ustedes lo escucharon de los propios labios carnosos de la comai todas las prestigias de potrico en contra de frank y jay en el primer programa de por decirlo así su nueva temporada su regreso a la pantalla chica en el canal de la mega y aquí en la huelpe o como todos los resolvemos como personas civilizadas a cantar a puños y a jalonas de pelo le vamos a dar la oportunidad a frank y jay para que se defienda y veremos cómo cómo es que él va a solucionar este otro revolú que tiene porque éste no tan sólo acaba aquí él también tiene el meollo con su hija con su ex esposa y ahora con su nueva más reciente ex esposa la fiscal para rascarte el culo y lo vemos bien emocionado yo no sé ustedes pero para mí que frank y como que no tiene muchas oportunidades aquí el viernes lo sé todo y pues no sé ustedes serán los jueces comenten abajo comenten abajo quién es usted usted es team team lo sé todo o team la coma y ahora sí tiene la entrada que todo el mundo va a estar esperando oye que son esos son una jordan esos son jordan va a sacar la llara pasión la coma y acompañado de esto el travieso dando pata ya tan rápido los dos forman super exclusivo oye y esto el tres una libretita en la mano yo creo que es en la libreta de los de los recibos falsos de de asume de frank y válgame guapa tapa la olla como hay se te ve el guiso muchos alegan que hacían falta en la televisión sus tardes no eran igual no eran lo mismo después del boycott que le hicieron a la coma y se le ven muy en forma oye la coma y se ve se ve esposa para mí yo creo que ella habló con con su manager como santa rosa para que le entrenara por eso está así y frank y toma la ventaja ahora pero parece que no es por no mucho tiempo porque la coma y no levanta en peso y lo deja caer sobre la lona conteo de no 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 progresa el conteo vamos a ver la coma y lo pone sobre la cuerda superior frank y la recibe con un rompequijadas y se le tira encima mira cayéndole a puño frank y está rabioso por todo lo que ha sufrido su imagen levantan a la coma y no la coma y lo bloquea muy bien lo levanta y mira el pelo se le encancara nublado y tiran a frank y contra el esquirero que hace la coma y que sacó de debajo del ring un bate ay se jodió frank y toma en las pelotas uy cuidado ay en la cabeza y eso sí que duele y para dónde va la coma y se metió para el público mira llevaron la acción al público coma y levanta frank y y mira como lo manipula como muñequito trapo al igual que manipula la opinión pública contra lona sobre el concreto que va a ser que va a ser que tiene ella un bate toma y frank y frank y la tira castiga la anatomía de la coma y sobre esa caja donde ahora mismo estaba levantado está parado y se tira pero se castiga la rodilla también y ahora es el turno de la coma y la coma y la coma y se dice levántate levántate ah caras pero se baja y le da clipeada a las piernas a las pantorrillas y tiene cuidado cuidado con la silla con la silla metálica y le vuelve a repetir la dosis y le vuelve a repetir la dosis otra más por la nuca ahí va cuidado ah frank y se defiende desviándola con todo ese ímpetu con el que venía la coma y la restrella contra las escaleras metálicas cuidado cuidado comay ah la coma ya está sangrando la coma ya está sangrando no canta el pisto exclusivo exclusivo aquí en la huela peor mira para allá la coma y lo recibe con un rodillazo ah totazo totazo mira frank y se defiende con tijeras a la cabeza muy intenso muy fuerte esta contienda ambos sangrando ambos muy cansados muy competente mira Héctor ahí abajo está sufriendo Héctor Héctor tranquilo tranquilo no la coma y se defiende con un tremendo lazo al cuello y yo creo que si la coma y está buscando las alturas se va a tirar cuidado ah bonita la plancha miren esto wow wow tremendo hay que dársela a la coma y miren la elegancia de esa maniobra y dice que se acabó se acabó lo que se daba y cubren a frank y eh a hayo comay hasta el bikini line por dios dos tres y la comay se lleva la victoria ante frank y jay aquí en la ulpeo por algo no me sorprende porque sabíamos que la coma y es otra cosa oye quien es ese quien es ese un agente secreto ay se jodio un agente secreto lo se todo y éstor le cae a cantazo muy bien éstor defiende las damas muy bien vamos comay haz lo tuyo yo creo que viene de nuevo planchita aplastando la competencia tiene el montón de patadas hasta aquí llegó hasta aquí llegó la comay salariosa de este encuentro la verdad ella la tiene ella la tiene